hola a todos colegas soy saensa y estamos de nuevo con alien isolation este es el vídeo número no sé x estábamos otra vez en la nave la sebastopol se llamaba verdad después de que hayamos vuelto de una cápsula en la que nos han expulsado y por la cual vamos a pedir explicaciones lo vimos en el vídeo anterior que por cierto el vídeo anterior lo emití en directo por twitch ya sabéis tengo un canal de twitch estáis tardando en uniros y verlo no en serio acercaros por el canal de twitch si tenéis vosotros cuenta y os pediría que me siguierais me haríais un favor la verdad y nada pues lo grabamos por lo emitimos por twitch luego lo subimos a youtube en este caso el vídeo no va a ser en directo vale no se me pueden dar las condiciones adecuadas para ello pero bueno en youtube por supuesto como todos los vídeos que he hecho pues saldrá publicado ahí de hecho allí lo estaréis viendo ahora mismo y nada vamos a ver que nos encontramos por aquí parece ser que no hay mucho que ver a la hora de explorar no sé si podremos crear algo parece que podemos crear una bomba casera así que vamos a aprovechar y vamos a crear la que estas cositas nos vienen de lujo contra el alien que aunque se ha ido por el espacio vamos me juego lo que queráis a que enseguida lo vamos a tener otra vez por aquí no sé cómo volverá pero volverá actualizar mapa y esto se abre no se abre la puerta cerrada pero no estoy escuchando nada vale ahora que no tenía ha subido el volumen de los cascos que de hecho se está escuchando bastante ruido me imagino que ahora durante un rato lo que veremos serán supervivientes mirados y robots qué hijos de puta que me han disparado chico esto no me lo esperaba amigo qué pasa que vamos a ver qué tal nos sale la cosa porque claro ahora ya están sobre aviso todos estos cabrones y me van a freír a tiros ya verás para que te recarga bueno parece que todo está bien hemos mejorado el esquema pero no podemos hacer nada no vamos a ir con el revólver porque estos cabrones que como hemos dicho ya están sobre aviso pues seguro que nos van a joder para bien no me digas por lo dicho pues androides humanos qué pasa que tengo que venir por aquí entrar en esta puerta no estoy por aquí mirando un poquito pero en cualquier momento me voy a encontrar algún cabrón que no ah vale pues no simple y llanamente exploración si es que tengo el inventario a tope y eso que está incendiado pues nada vamos a tirar de la palanquita vamos a tirar de la palanquita sería bien que hubiera por aquí un punto de guardado porque algo me dice que lo voy a necesitar ¿qué pasa con el cambio del estado de alerta? maldita sea no lo sé estoy intentando contactar con Samuels puede que él sepa a qué demonios está jugando Apolo no me deja asomarme o salgo o no puedo ver lo que hay afuera bueno primero está mal y eso será mejor para restablecer la corriente ¿no? onda claro no suelo mirar en este tipo de cosas porque no tienen lucecita no, no voy a encender la radio ni de coña estamos tontos no he parado de coger objetos pero el molotov que es lo único que que no tengo lleno no puedo en fin pues nada activarlo ¿cómo? no sé tío es que no me fío es que hay un huevo de movimiento allá afuera voy a probar a ir por aquí pero a volver por donde he venido pero creo que estoy cometiendo un error mira no mira ¿sabéis qué? voy a abrir la puerta tengo el conducto al lado ¿vale? si veo que vienen a por mí me meto intento salir corriendo y cruzamos los dedos ¿vale? lo hacemos así ¿qué hace ese? a la que nos vamos es que diría de ir corriendo pero como los cabrones te persiguen y además estaba como como calentando lo mismo ahora salgo corriendo y en vez de venir andando detrás mía el hijo de puta viene echando un sprint por nada hombre mira que bien aquí tengo un punto para guardar ahora que se ha abierto la puerta sobreescribir hombre no te diré si no quiero sobreescribir y qué pasa que realmente no tengo alternativa ¿no? si alguien llegará a leerlo pero quiero dejar constancia de esto la verdad no es decir no llegué hace unos meses para estudiar sobre el trigo no supongo el futuro que dice que le daba a la gente en el barco en el segundo esperando no me estoy entrando en a lo que dice la chica tengo todo a tope chicos pues nada pues parece ser que me gozo en un pozo tenemos que meternos por el conducto y ya está chicos pues nada si eso es lo que hay ¿qué le vamos a hacer? porque por aquí imagino que tampoco bueno como acabo de grabar voy un poquillo en plan kamikaze sin preocuparme mucho pero vamos pero vamos que es que por cojones me manda me manda por allí no sé vamos a probar ir por donde los supervivientes lo mismo han peleado entre ellos y y se han matado y yo que sé y los que quedan están maderidos no no va a salir bien por mucho que lo piense mira ahora si me deja venir por aquí que pasa que aquí habrá supervivientes pero yo creo que los supervivientes creo que me pueden resultar más fáciles que cojones si es tanto muerto un macho no me los expliques tío ya me los conozco adiós amigo por el amor de dios a bueno ha dejado libres a los androides atacan lo primero que ven no sé qué diablos está pasando no están respondiendo a los casos de traspaso es como si estuvieran cazando ¿a quién? a todo el mundo ¿qué quieres decir? espera madre mía ¿cómo que no corra? pero como nos vamos como si me fuera la vida en ello que no sé ni por dónde estoy yendo ya no sabía yo este hijo de puta me iba a dar madre mía menos mal y esto de no entrar anda coño solo deseo ayudarte dice el hijo de perra es que yo pensaba coño ¿qué pasa tío? ¿por qué no se me equipa? a ver revólver lanzallamas escopeta ahora coño ¿cómo cojones se me equipaba tío? la solución curativa sí ya sé que los tengo al máximo joder ahora ¿no? bueno ven aquí amigo no ha pasado no ha pasado ya podías tener bala de escopeta o sea que joder no me había dado cuenta ni de que eso era una puerta hombre mira que bien oye el escopetazo que le he metido en la boca ha sido súper gratificante vamos a crear una solución curativa ahora que me he gastado una vale aquí no hay nada ¿no? bueno ahí hay algo esto que son camas ¿no? de dormir de cuando hibernan los personajes esta está sin abrir mmm un ordenador a ver que nos cuenta socorro hate sigues ahí ¿por qué no fuimos lo suficientemente listos para quedarnos en la anexidora? me encerraron en un laboratorio en la torre Sistech por amor de Dios ven a buscarme los ascensores no funcionan y hay cuerpos por todas partes puedo oírlo tras las paredes el de Agui ¿o no? Mex te dejo esto para cuando despiertes sé que no tienes la cabeza para nada después de que esa cosa saliera de Foster pero tienes que dejar de joderlo todo de esta manera te pillaste es un ciego increíble y te fuiste de la lengua con la gente que dormía en el centro comercial no veas la cara que se les puso tuve que sacarte de allí no podemos volver por allí la gente no puede saber que estamos relacionados con Marlow y la anexidora volveré cuando se te haya pasado y sistemas dañados ¿no? ok vamos a ver a ver el revólver ¿dónde está el revólver? no, no, espera joder quería a la puta claro que sí amigo ven mira como te voy a seguir joder tengo que darle un montón de veces para cargar tío ah vale tengo que dejarlo pulsado tampoco me gusta malgastar munición así oye aquí no es donde he estado yo hace un momento si es que como todos estos pasillos son iguales me imagino que lógicamente será por aquí ¿no? vale como parece que por aquí no hay enemigos vamos a echar un vistacillo rápido a ver si hay alguna sala especial o algún objeto que recoger no sé un plano ya sabéis ese tipo de cositas medio interesantes que va a ser que no tenemos bueno dos cajas vacías chavales menudo éxito tengo que ir por ahí ¿no? y por aquí no hay nada va a ser que no hay ahí un tío muerto raro tío no hay nada de nada sobre todo de enemigos ah no pues por ahí no es o sea por aquí no es ¿no? pues vamos a tirar de la palanca claro que sí me pones una palanca ¿cómo no voy a tirar de ella? lo he dicho chicos un montón un montón de sitios estos es que son idénticos unos a otros mira vale ahí hay un puto robot vamos a entrar por aquí que ya que está esto seguro que es importante piezas que no puedo coger es curioso porque en algunos conductos cuelgan bombillas y en otros como este pues no parece que no hay enemigos parece ¿verdad? hay que ir por esa puerta por aquí no hay nada que recoger no da esa sensación ¿verdad? hombre otro ordenador perfecto más en un sitio donde podemos leerlos tranquilos que ya sabéis que es que aquí como hay enemigos cerca no puedes ver un ordenador ni de coña no hay nada más supongo que ya te habrás enterado de lo del desmantelamiento ¿qué planes tienes? yo tengo contactos que me darán trabajo cuando nos vayamos no te prometo nada pero igual te buscan algo a ti también Han empezado a cerrar las tiendas de la galería. La tuya seguía con los tablones de madera desde el año pasado. Da pena que la perdieras. No tuviste nada de suerte. Sigues en contacto con Margaret y los niños. Deberías ir a verlos cuando abandones Sebastopol. Si quieres que te busque algo, por ahí me lo dices, Gillian. Bueno, riesgos de seguridad. Blitz. Tenemos que encontrar la manera de apagar los encargados autómatas. Son un peligro. Cada vez que empiezan la ronda de limpieza nos arriesgamos a que abran algo y se cuele la cosa esa que va detrás de nosotros. O que entren los saqueadores. A los residentes de Sebastopol. No se permitirá la acumulación de los mismos ni el tráfico ilegal. Por favor informen de toda actividad sospechosa las fuerzas de seguridad de Sigson. Que colaborarán con los mariscales coloniales para investigar los hechos. Se ha establecido un servicio de reubicación de la población. Estaremos encantados de ayudarles a dar el siguiente paso. Aunque los gastos derivados correrán de su cuenta. Si necesita financiación les recomendamos los servicios de crédito de Sigson. El desmantelamiento es definitivo. Deberán trasladarse o serán expulsados a la fuerza. La gente tiene miedo. Llevaré unas 24 horas acampada en el centro comercial. La gente que hay aquí tiene miedo. Pero siguen confiando en que el mariscal Waits matará a esa criatura. Se olvidan de otros peligros. Se olvidan de sí mismos. La gente se está volviendo contra sí misma por comida. Agua. Agua. No puedo quedarme aquí. Y una carpeta dañada que no nos dice nada. Bueno, pues nada. Venga. Vale. Me imagino que me tendré que meter por ese conducto. Bueno, este robot me va a enganchar del pie como si no lo viera ya. Si es que ya sois predecibles, eh, tíos. O sea que tengo que ir en esa dirección, ¿no? Hombre, otro ordenador. Antes de nada, lo primero vamos a guardar. Vale. Parece que no haya enemigos cerca. Y yo tan contento. En fin, vamos a ir viendo las cositas que hay por aquí. Hemos salido de aquí. Yo creo que aquí ya habíamos estado. Me suena, ¿no? Personal, Marlow, tatatatatata. Una especie de parásito. Waits, Akilingar. Acabo de examinar a un paciente con... Bueno, nunca he visto... Esto ya lo habíamos visto. Todo esto, cuando venimos aquí. ¿Verdad? Y yo creo que este también lo escuchamos en su momento. Pasa claro que ahora aquí están todos muertos. Tengo que ir por esa puerta, por lo que vea, ¿no? Coño, se está vivo. En fin. Personal, primera trampa inutilizada. Waits, nos hemos quedado sin una trampa. La criatura ha hecho explotar los explosivos de la torre residencial. Dicen que los muelles del terminal espacial han sufrido daños. Creo que no lo hemos hecho nada. Algo pasa en San Cristóbal. O sea, que puede que haya vuelto. Busca un camino al tránsito de la torre Sigmed. Espero, por Dios, que los sensores de la recepción de enfermería sigan activos. Bueno, todo esto ya lo leímos la otra vez. Que fue en esta zona, de hecho, cuando nos metieron el flashback ese tan chulo en el que pudimos ver la nave del ingeniero. Bueno. Por aquí no hay nada más interesante. Y por acá Tampoco, ¿no? Pues nada, vayamos a ver qué le pasaría al amiguito que está como tristón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están todos muertos? Los androides los han asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué, coño? No lo sé. Creo que Samuel sí lo sabe. ¿Samuel? ¿Por qué? Wates lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor o a Marlow? No. No. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuels, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro. Por supuesto. Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. No puedo coger nada, tío. Si es que estoy a tope. Toma el tránsito hasta la torre Scimed. Bueno, colega, ¿eh? Tú ahí. Sigue en posición fetal. Buen trabajo. Bueno, ya estamos por aquí con alguno. Espera. Mapas, mapas, mapas. Mira, ahí ya está. ¿Qué hacemos? Nos echamos ahí a correr porque este en cuanto nos vea... Esto podría requerir mi atención. Venga, pues vamos. No, aquí no hay nadie. Bueno, no estoy haciendo nada. No sé de qué me hablas. No, no. Ahora no. Ups. Joder, es que no me apetece gastar tanta munición. No, no llegará nunca, tío. Joder, macho. No, si lógicamente al final acabo antes pegándole un tiro. Ya, por fin. Tránsito con destino a la torre de medicina y fiestas. Ahora ya está, ¿no? Apañado. Menos mal. Bueno, estamos avanzando a buen ritmo, ¿eh? Bueno, tampoco a buen ritmo. Yo me tomo mi tiempo, la verdad. Vamos a ser realistas. Necesito balas de escopeta sí o sí, tíos. Las estoy usando con los androides porque son mano de santo. Estación con conexiones al Centro Médico Sánchez y Sigson Sintetics. Veo actividad en los terminales de los niveles superiores de Sigson Sintetics. Rip, no creo que pueda hacerlo. Ricardo, necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de qué? ¿De un cuarto lleno de muertos? Esto es una mierda. Concéntrate, Ricardo. Si Samuels consigue hablar con Amor no puede que consiga detener a los androides y todo esto habrá acabado. Encuentra a Samuels en Sigson Sintetics. Vale, pero esta vez no me va a guiar el este, ¿no? Coge el ascensor que va a Sigson Sintetics. Ah, yo creo que ahora me lo indicará, ¿no? Aquí va, tío. ¿Y por dónde voy? Bueno, yo creo que en esta zona ya hemos estado en el pasado, ¿verdad? A ver, que podemos desconectar por aquí. Acceso a la puerta, activado. Vamos a meternos por aquí. ¿Ahora dónde nos lleva esto? Pero vaya, me había acostumbrado ya un montón a usar el sensor de movimiento con el... Coño, ¿no tengo batería? Ahora. El sensor de movimiento con el puntito ese que te usa de guía para saber a dónde tienes que ir. Y aquí ya habíamos estado. Aquí ya estuvimos. De hecho, por aquí había un robot que matamos y todo eso. Creo que será el objetivo. A ver cómo podía ver el objetivo, que ya no me acuerdo. Ay, Dios mío, que no me acuerdo de nada. De cómo ver el objetivo. Vale, le acabo de cambiar la pila a la porra. No pasa nada. Vale, aquí. Coge el ascensor que va a Simson Synthetics. Y yo estoy aquí. Y el ascensor está como que en la otra punta, ¿no? Está ahí, ¿no? Nosotros habíamos venido por esta estación. Vale, o sea que teníamos que ir por la derecha. Eche, macho. ¿Y por qué no me ha guiado el mapilla este? Sí. ¿Qué forma de hacerme perder el tiempo? Venga. Las porras eléctricas creo que son bastante efectivas también con los robots. Bien. Según me ha aparecido ver en el mapa hay que ir por allí y estaría a la derecha. Vale. Vamos a mover esto también. Que no sé si hemos podido acceder a esta a esta zona desde el otro lado. Sí, ¿verdad? No. Purificación del aire, no. Y activar la puerta. Sí, vale. Un chorro de cadáveres. Un sensor que no puedo coger. Por ahí está el ascensor. Usar el soldador de plasma. ¿Creéis que debería? O sea, el ascensor está ahí. Eso es para ir al centro de control ese de San Cristóbal. ¿Sabéis qué os digo? ¿Qué pasó? Estaba aquí todo preocupado por si me encontraba a los robots y no me estoy encontrando nada. Y el ascensor es ese de la izquierda. dispositivo no válido. No puedo acceder ahí todavía. No pasa nada. No lo sé. Algo tan evidente no entiendo por qué no me dejaba señalarlo en el mapa. Vamos. En el detector de movimiento. Aquí hay un tío muy simpático. Ripley, se ha activado una alarma de seguridad en los laboratorios. No hay ascensores. Parece que a los sintéticos de Sixon no les gusta ver a un modelo de Will and Utah ni metiendo las narices. ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. Qué puntazo, chavales. Qué puntazo. Esto es un detalle para los que vieron la película. Porque a un personaje lo ahogan así con una revista enrollada que se lo meten por la garganta. Exactamente de la misma forma. Un sintético. Qué puntazo. En fin. Smitty, lee esto. No te cabres, pero fui al hueco del ascensor y cerré la puerta de acceso cuando salí. Me seguí a uno de los amigos, así que tuve que irme de ahí. El código es 8382. Esperemos acordarnos. Por si encuentras algo con que cortar el panel. Si no, no te preocupes. Ahora voy a por ti. No hay rastro de los tortolitos, pero tengo un montón de armas y suministros. Un hito del progreso por Julia Jones. Los frágiles orígenes de Sixxon. Con el dominio de los viajes hiperlumínicos por parte de las industrias Wayland, Sixxon encontró su lugar en la producción en masa de componentes de vuelo. Un sector esencial para la gran fiebre del oro colonial que vino después. Su gran expansión y su fama de producir alternativas baratas a los productos estrellas de Wilton Junatti es un hecho de dominio público. Actualmente Sixxon está tratando de incentivar cambios en la desafortunada vida de los puestos coloniales remotos. Estaciones como Sebastopol reciben inversiones y las filiales de Sixxon instalan sus negocios en ellas. Pero los patrones de mercado por los que una vez se regió la tierra no han cuajuado en el espacio profundo. En Sebastopol androides estándar producidos en masas se eternizan empaquetados. La maquinaria de las instalaciones científicas sigue envuelta en el plástico en que llegó. Solo el emergente mercado negro se deja ver en los muelles comerciales de los que ahora dependen los residentes de la estación. Sebastopol es una ciudad fantasma abandonada a su suerte. O vale. Bueno, en cuanto encontremos otro punto de guardado lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Y ahora mismo estamos aquí tenemos que trepar por el hueco de la ascensor hasta los laboratorios. Pero no sé. Es que realmente te lo digo de verdad como no nosotros estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en este punto. Si vamos por aquí por la derecha vendremos a esta zona que es así grande y ahí tenemos además un punto de guardado. Y por ahí enfrente no tengo ni idea de a dónde iremos. Vamos a echar un vistazo rápido. Venga. Que estos se cortan un periquete 8283 o era 8382 Coño, me decía que aquí había un montón de cosas vamos a probar a meternos por aquí. Hostia puta. Que va a ser por aquí donde hay que ir. Que había que trepar por el ascensor pues nada. O vamos a trepar no nos vamos a entretener en otras direcciones. Algo nos vamos a encontrar aquí dentro. Esto está subiendo muy despacio. Como lo sabía ya lo iba a pasar. Bueno, bueno. Bueno, la caída es pequeña no te preocupes. No ha pasado nada. Y tendremos que subir enseguida porque si no seguro que se cae el ascensor detrás nuestra. Ah, ¿no? vamos a encender un poquillo la luz. ¿Ahí hay algo? Sí. Una jeringa que no necesitamos. Es que estos codos como que da la sensación de que tienen algo más. Claro, es que de hecho lo tienen. ¿O no? Por ahí es por donde hemos venido. joder, chicos, qué lío. Ya ya no sé. Vale. A ver, dadme un puto punto de guardado. y ahora que estoy aquí, ¿qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Eh? Un robot roto. Este me va a agarrar la pierna. Es que no sé qué decirte que siempre es el mismo susto si es que sabemos que lo va a hacer. No, encima no tiene nada. ¿No? Donde los sintéticos van a morir, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. Que se van a levantar todos y nos van a hacer un bucaque con todo ese líquido misteriosamente blanco que tienen por dentro. En fin, sea como sea, espero que este vídeo os haya gustado. Ya sabéis, la historia es siempre. Dáis un like enorme al vídeo si lo habéis visto hasta aquí, que menos. Eso significa que os ha gustado. Os suscribís si no lo estáis y me dejáis algún comentario que siempre me motiva. Nos vemos en la próxima.